Música Bienvenidos y bienvenidas vecinos y vecinas, amigos y amigas a esta edición especial de Quintero Noticias en esta jornada en la que el coronavirus ha comenzado, diríamos, una expansión notable alrededor del mundo entero nuestro país y nuestra comuna, bien digo, no ha quedado exento en aquello, si bien es cierto, aún no tenemos casos positivos en Quintero nos parece importante aprovechar el espacio que hoy día nos da las pantallas del Canal de la Costa para poder reiterar toda la información que tiene que ver precisamente con lo que hemos vivido y lo que probablemente vamos a vivir en el transcurso de los próximos días vamos a estar transmitiendo durante toda esta jornada información relevante como por ejemplo la que ocurrió el día lunes 16, nuestro alcalde Mauricio Carrasco Pardo se reunió por primera vez en esta COVID de emergencia con autoridades de seguridad competentes pero además con los directores y directoras de los establecimientos municipales y también de los particulares subvencionados la idea en ese momento por supuesto era coordinar en definitiva una acción común que hasta el día de hoy ha comenzado a precisamente aplicar estas primeras medidas les invito a revisar la primera nota del día de hoy El coronavirus llegó a la fase 4 en nuestro país por lo que a nivel nacional se aplicarán una serie de medidas dedicadas a evitar el riesgo de propagación en los habitantes por este motivo es que el Comité Operativo de Emergencias Comunal encabezado por Héctor Aguayo se reunió este lunes para unificar las propuestas que cada uno de sus miembros tiene para aportar en esta situación de riesgo como primera medida el alcalde Mauricio Carrasco determinó suspender todos los actos y actividades públicas en recintos municipales además de interrumpir cualquier reunión de grupos de adultos mayores que son el grupo más delicado lo que hemos reiterado en todo lo que ha reiterado el Presidente de la República lo que han reiterado los profesionales a través de los distintos ministerios que se queden en casa esto es una oportunidad de poder que no haya una expansión masiva como ha pasado en otros países por lo tanto con la responsabilidad que esto amerita es quedarse en casa, salir los custos necesarios nosotros como Municipalidad vamos a suspender todas las actividades masivas en los recintos municipales Por su parte, las representantes de salud a nivel comunal señalaron la importancia de cuidarse ante esta pandemia al entrar en fase 4 será el Hospital de Quintero o la Posta Rural de Loncura quienes deberán hacerse cargo ante posibles contagios con el fin de no saturar los sistemas es que se dispondrán de medidas especiales para quienes presenten los síntomas y también de turnos dedicados para la vacunación contra la influencia que comenzó este lunes Lo más importante del campaña de vacunación en este minuto que la población tiene que entender que aquellas que están en riesgo que son los grupos de riesgo tiene que acudir pero también en base a lo que estamos viviendo con este virus nuevo es importante mantener la distancia no hay que tener que haber aglomeración de gente entonces la Municipalidad a través del Departamento de Salud la Posta de Loncura vamos a comenzar a hacer una nueva estrategia que es llamar a los pacientes para poder darles y dándoles horas para que se vayan a vacunar para no juntar ni 50 ni 100 personas sino que cada una tenga su horita para ir tomando Otra de las medidas relevantes a nivel nacional es la suspensión de clases por dos semanas tanto para jardines infantiles como en educación básica, media y despertina El objetivo principal es que los alumnos no se expongan más de la cuenta y transporten el virus hasta sus hogares Para esto la Directora de Educación aseguró que ya existe un plan para que los estudiantes puedan seguir repasando las materias desde sus propias casas Nosotros nos vamos a basar en todos los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación y en ese sentido nuestros alumnos permanecerán con apoyo pedagógico se les enviará tanto guías de trabajo se les entregarán textos escolares y además está la plataforma del Ministerio de Educación donde ellos van a poder ingresar y poder continuar con clases virtuales Representantes de las Fuerzas Armadas Policía de Investigaciones Bomberos y Defensa Civil también fueron parte de esta reunión donde comprometieron todos apoyo para mantener la seguridad en la comuna sobre todo lo que se refiere a la llegada de extranjeros a través de embarcaciones Entonces como las fronteras están cerradas y nosotros también tenemos el control de extranjeros que ingresan al país por la parte marítima en lo que se refiere a la comuna de Quintero no se va a permitir el desembarco de estos extranjeros hacia la comuna por lo tanto se va a hacer una labor administrativa en la cual ellos pueden hacer su labor pero no descendiendo a puertos Nosotros hemos puesto a disposición todos nuestros recursos humanos y logísticos para estar en la población como siempre educando a las personas facilitando nuestros medios para el combate digamos de este virus También muy importante comentarle a las personas que en el evento de que Carabineros de Chile tenga que liderar alguna acción de seguridad de control del orden público básicamente donde se haya mucha aglomeración de personas por supuesto vamos a intervenir con la educación a todas esas personas Como siempre el llamado es a mantener la calma y tratar de no salir de la casa a menos que sea estrictamente necesario La municipalidad pondrá a disposición toda la información necesaria a través de sus redes sociales para hacer frente a la propagación del COVID-19 que ya llegó a la región de Valparaíso Lo que revisábamos en imágenes amigos y amigas ya lo decíamos tiene que ver con la reunión que se realizó el lunes 16 Hoy jueves 19 de marzo nuestro alcalde hace pocos instantes finalizó una reunión en la que se convocó a personal del hospital a la directora específicamente pero además a representantes de la Fuerza Aérea de la Base Aérea de nuestra comuna y a los encargados o representantes si usted bien lo quiere de la Cámara de Comercio ¿Qué es lo que se determinó? ¿Qué es lo que finalmente se concluyó de este encuentro? Lo pasamos a revisar en la siguiente nota Primero que todo en las noticias ya todos nos hemos enterado desde las 0 horas de hoy día o a las 12 de la noche hay un estado de excepción o catástrofe que está nombrado ya en todo Chile en Quintero le corresponde tomar las decisiones en estos estados la toma en algunas partes la Armada y en Quintero le corresponde a la Fuerza Aérea acabamos de tener una reunión con el hospital y con la Fuerza Aérea y con la Cámara de Comercio tratando de organizar el comercio de que no haya mucha gente me tiene muy preocupado de que vemos mucha gente en la comuna transitando solicitarle a todas las personas que esto es más serio de lo que ustedes lo están tomando algunas personas en Quintero mucho adulto mayor por las calles está comprobado en el mundo y está dicho por todos los expertos que la única forma lo más efectivo de control es que hacen las casas todos los jóvenes todos todos el contagio exponencial es muy rápido en Quintero hay alguna sospecha en la región ya hay casos en comunas vecinas ya tenemos casos por lo tanto esto amerita ya tuvimos un COE que es un comité de emergencia que tengo la facultad de citarlo hoy está citado a las 16 horas donde va a participar la fuerza aérea la fuerza armada carabinero el hospital bombero defensa civil obviamente me corresponde presidir esto la municipalidad nosotros la municipalidad vamos a seguir tomando medidas por ejemplo ya no tiene sentido seguir atendiendo licencia de conducir si está cerrado el registro civil por lo tanto no vamos a atender más licencia de conducir los precios de circulación se junta mucha gente en la municipalidad desde este minuto he dado la instrucción que no se vendan más precios de circulación en la municipalidad solo van a quedar los puntos que están en la carretera que ahí tiene la posibilidad la gente de haber mayor separación entre uno y otro todos sabemos ya que a lo menos un metro entre una persona y otra tiene cierto resguardo aprovechar los sistemas online el terminal de buses también voy a dar la instrucción ahora que se cierre mañana en la mañana porque no hemos dado cuenta que ha llegado muchísima gente a Quintero hay personas que no entienden también de otras de la región metropolitana o de otras comunas que esto no son vacaciones de invierno por lo tanto no queremos traer casos de afuera a Quintero así que tienen que entender que son medidas súper difíciles de tomar el comercio tiene que entender esto pero es la protección de nuestros adultos mayores de nuestros pequeños y de nuestra comuna nuestra comuna ha sido afectada por mucho tiempo es una comuna muy chica por lo tanto la propagación podría ser muy rápida no explicó la directora del hospital así que yo voy a tomar todos los resguardos con la seriedad que corresponda para todos estos vecinos y una de ellas es cerrar el terminal de buses ya desde mañana por lo que están comprados lo que sí también el ingreso a la municipalidad va a ser súper restringido vamos a tener personal de la municipalidad en la puerta junto con guardia que los casos excepcionales van a ser atendidos como algunos casos sociales como algunos casos de traslado los vehículos están disponibles de seguridad y con el cierre del terminal de buses si hay personas familia que tenga que viajar algún examen a la capital algo la municipalidad va a disponer de movilización en caso de emergencia por lo tanto el llamado de este alcalde del presidente de todos los alcaldes de Chile de todos los expertos es a quedarse en la casa y en Quintero no estamos viendo que esto está ocurriendo por lo tanto en el salón llamaron COE y que la fuerza aérea que le corresponde ya desde anoche de algunas directrices para que la municipalidad las vaya tomando y también en el caso de cierre de las playas que hemos visto en televisión que los alcaldes han mandado a cerrar con algunas mallas o vallas le vamos a ir al capitán de puerto que haga el cierre de calle que le corresponde a la armada y que ponga vigilancia de la armada no sacamos nada con estar poniendo palos y rejas si esto le corresponde a la armada por lo tanto voy a aceptar personalmente hoy día en el COE de que pongan resguardo de que la gente no baje a las playas porque también nos explicaban que el virus sobrevive un montón de horas en distintas plataformas materiales y también la doctora nos explicaba que también queda en la arena por lo tanto vamos a tomar todos los resguardos y voy a pedir todos los apoyos en este estado de excepción para el resguardo de nuestra población de Quintero aprovecho esta instancia de mantener el compromiso con los clubes deportivos de mantener el compromiso con las agrupaciones redes sociales las cuales íbamos a construir sedes este año hay una o dos sedes que ya están financiadas por otra vía que es del gobierno que eso es un proyecto que se va a hacer pero hay sedes que yo me comprometí a financiar con un presupuesto municipal como por ejemplo también me comprometí con el deporte a empastar la cancha número 3 creo que la situación del país cambió absolutamente por lo tanto vamos a hacer una modificación y yo creo que todos los deportistas que son padres de familia todos los deportistas que son de la comuna de Quintero y yo creo que todas las personas que participan en las sedes que además están prohibidas las reuniones van a entender que es súper necesario que la economía del mundo va a cambiar ya está hecho por los expertos la economía los ingresos van a bajar y también el fondo común municipal que va a llegar ya no va a ser el mismo fondo común municipal que tuvo el año pasado los ingresos de circulación ya no van a ser los mismos tampoco por lo tanto vamos a contar con un presupuesto lo más probable aquí a fin de año menor de lo estimado por esta situación así que voy a hablar con el consejo municipal para que todos los dineros que estaban destinados a infraestructura sean destinados a salud hay que comprar ya importar mascarillas que tenemos que importar un montón de cosas que ya nos van a llegar para tranquilidad de ustedes y tanto ya tenemos una orden de compra con anterioridad que está comprometido 50.000 mascarillas para estar a disposición de la comunidad y de las personas más vulnerables que no tienen la opción de ir a comprar y todos los insumos necesarios por lo tanto les pido el entendimiento son decisiones difíciles pero las estoy tomando con muy asorado y con mucha conciencia que lo primero está la salud de nuestros adultos mayores y el recuardo de todas nuestras familias por lo tanto entiendan que se van a distribuir los recursos solo a salud durante lo que queda del año bueno nosotros hasta el día de ayer teníamos o en este caso el alcalde la potestad de cerrar o no cerrar el comercio nos reunimos con la cámara de comercio para que ellos tengan una propuesta que no les afecte tanto que el abastecimiento no falle en la comuna pero hoy en la tarde en el COE vuelvo a insistir son ya esas decisiones las toma el coronel de la fuerza aérea por este estado de excepción por lo tanto hoy el coronel va a asesoradamente a darnos algunas instricciones que nosotros solo vamos a transmitir eso que la comunidad entienda que si hay decisiones que hoy día tomamos no se vengan a recaer a la municipalidad porque desde la noche ya la municipalidad no tiene el control de este tipo de decisiones por orden del presidente de la república y la constitución que así dice en estos casos emergencias estamos de regreso en Quintero Noticias en esta edición especial vecinos y vecinas y a mi lado el director de seguridad pública Víctor Fernández como siempre ¿cómo hay que pegarse a la comunidad? ¿así? ¿verdad? ante la situación y a propósito y gracias por aceptar la invitación escuchábamos las palabras del alcalde hace algunos instantes se endurecen las medidas porque claramente el coronavirus se ha vuelto ya una pandemia que está probablemente muy cerca de golpear a nuestras comunas así es la verdad Carlos y para toda la gente que nos está escuchando más allá del típico meme de la red social o de algo que te pueda parecer un poco gracioso estamos hablando de una enfermedad muy seria estamos hablando de una situación absolutamente compleja tal vez de las más complejas que ha atravesado nuestro país de la cual nuestra comuna no está exenta hay un solo mensaje que nosotros como municipalidad que entero queremos repetir que es no salgan de sus casas si no existe la necesidad urgente de hacerlo no salgan de sus casas es la única manera de aplanar la curva de contagio que tantos problemas le ha traído a ciertos países europeos como Italia España por ejemplo es lo que nos ha pedido la directora del hospital que transmitamos es lo que transmite nuestro alcalde Mauricio Carrasco es lo que transmitimos todos al interior de la municipalidad el encargado de emergencia comunal don Héctor Aguayo también ha señalado en innumerables ocasiones que esto depende del autocuidado depende de cómo nosotros nos queremos a nosotros mismos y a nuestras familias y a nuestros vecinos y a nuestra comunidad en definitiva no salir de las casas es la única manera de evitar el contagio hoy por hoy una reunión en la que también estuvo presente la Cámara de Comercio entendemos además que en este estado de excepción obviamente es la autoridad militar la que toma las decisiones y claramente en el desarrollo del día vamos a conocer al respecto pero el alcalde ya ha tomado algunas consideraciones si el alcalde ha decidido entre otras cosas que tanto aún dentro de la materia de sus competencias terminar con el cobro de los permisos de circulación por la aglomeración de público en el edificio consistorial se va a privilegiar el trabajo web y también van a mantenerse abiertos los puntos de la carretera que son puntos más espaciados que permiten contemplar los requisitos específicos del tema de poder separarse de cierta cantidad de centímetros una distancia mínima se van a suspender en la tramitación de licencias de conducir estando cerrado el registro civil y se va a cerrar el terminal de buses tal vez una de las medidas más complejas pero que se hace absolutamente necesaria y demuestra la decisión de la autoridad municipal porque está viniendo mucha gente que siente que estos son vacaciones no son vacaciones estamos en cuarentena el país está entrando en una etapa de cuarentena entonces la mayor cantidad de gente posible debe quedarse en sus casas no podemos tener turistas porque no estamos hablando de turismo hemos suspendido todas las actividades las actividades de Quintero Te Quiero Más los eventos artísticos están todos suspendidos hasta nuevo aviso porque estamos en una etapa de autocuidado de autoprotección como comunidad entonces como tú bien decías desde las cero horas en el caso de la comunidad de Quintero Papudo Zapallar es la fuerza aérea de Chile la que ha tomado el resguardo del orden público interno y eventualmente pueden tomar decisiones vinculadas con el comercio con las ferias etcétera y esas se van a tomar en el marco de un comité de operaciones de emergencia un COE que se va a realizar el día de hoy después de las 4 de la tarde es el COE el órgano principal que toma medidas en este aspecto lo preside el alcalde pero participan distintos organismos las fuerzas de orden y seguridad pública el encargado de emergencia comunal y en este marco especial de COE que tiene la singularidad que el coronel de la fuerza aérea de Chile el coronel Crisóstomo que es el comandante de la base aérea de Quintero es quien está a cargo del resguardo del orden público y él tiene ciertas facultades o atribuciones para tomar decisiones que digan relación con el desenvolvimiento de las actividades normales dentro de la comuna de Quintero finalmente y más allá de las medidas que se puedan en este momento implementar claramente como tú lo decías en un principio el quedarse en la casa el extremar las medidas de autocuidado hoy día son fundamentales es fundamental especialmente y lo hemos conocido por el trabajo que estamos desarrollando en conjunto con el hospital y con nuestro departamento de salud los adultos mayores los adultos mayores la población de mayor riesgo en este tipo de enfermedad por lo tanto cuidemos a nuestros abuelos a nuestros padres en el caso mira son cosas tan simples los niños que están en sus casas porque no estén en colegio hay que tratar de generar que los empleadores de esos padres les den permiso a esos padres para estar con sus hijos la municipalidad ya adoptó esa medida porque el 90% de las personas que se encuentran en esa situación lo que hacen simplemente le pasan los hijos a los abuelos pero justamente a los abuelos a quienes hay que proteger a los abuelos ojalá estén aislados y la gente los hijos les puedan comprar las cosas dejárselas en sus casas que los abuelos no salgan que los abuelos no se expongan que los abuelos estén bajo el mayor cuidado posible a las familias después los menores de edad las mujeres embarazadas y las personas que tengan ciertos factores de riesgo crónico es una cuestión esta es una cuestión mental sociológica tenemos que cuidarnos entre todos como comunidad eventualmente muchos vamos a estar expuestos a esta enfermedad muchos eventualmente nos podríamos contagiar en el futuro pero en la medida que la curva se aplane lo más posible es decir que los contagios sean distanciados en el tiempo vamos a poder tener un sistema de salud que enfrente esta realidad el problema que tenemos es que si todos se enferman al mismo tiempo o todos se enferman muy rápido no existe sistema de salud en el mundo que resguarde esta condición sanitaria eso lo ha explicado la doctora la directora Sigmund del hospital nuestra jefa del departamento de salud municipal la señora Ania Guajardo lo ha explicado todo el mundo científico todo el mundo médico todo el mundo sanitario no están equivocados todos eso es los reflejos del contagio por el tiempo demora los exámenes también nos ha explicado la cifra que tenemos hoy día de 342 contagiados eventualmente puede ser menor a la cifra real porque los exámenes tienen un tiempo de espera 5 días al parecer estamos atrasados en promedio 72 horas en la información entonces 342 sí lo tuvimos en 72 horas hoy día podemos decir que están confirmados pero porque se están confirmando nuevos casos entonces el periodo de incubación del virus es hasta 14 días entonces estamos enfrentando un virus súper agresivo muy complejo y que lo mejor es aplanar la curva lo más posible que no todo el mundo se contagie de inmediato y para evitar el contagio la primera medida la primera gran medida es quedarse en sus casas vamos a no vamos a repetir de decirlo la municipalidad está entrando en un programa de difusión que se llama el coronavirus no es un juego quédate en tu casa lo voy a repetir el coronavirus no es un juego quédate en tu casa invitamos a las autoridades y al mundo del sector privado a dar la mayor cantidad de facilidades a los trabajadores para que los trabajadores se queden en sus casas la municipalidad ya despachó a los mayores de 55 años a los padres y madres con hijos en casa producto de la suspensión de clase a las embarazadas a los enfermos a la gente que tuviera factor de riesgo y el alcalde hizo una invitación a que el sector privado hiciera lo mismo yo creo que si trabajamos todos juntos y esto es tal vez lo único bueno de este periodo de crisis que estamos pasando que está sacando lo mejor de cada quien entonces si trabajamos todos juntos unidos podemos salir de esto adelante quédense con esa sensación la municipalidad está trabajando no nos no nos vamos a abandonar nuestro departamento de salud está trabajando con todos los recursos del municipio la gente del departamento de aseo y medio ambiente está trabajando con todos los recursos disponibles seguridad ciudadana la gente de la elección sobre pública está trabajando con todos los recursos disponibles estamos todos al servicio de la comunidad trabajemos todos juntos que sacamos esto adelante muchas gracias Víctor Hugo como siempre por acompañarnos en esta edición especial de Quintero Noticias ya lo sabe los vamos a estar reiterando a través de este espacio y por supuesto a través de todos los medios de comunicación con la que cuenta el municipio no salir de sus casas y extremar las medidas de autocuidado y a propósito quiero invitarte a ti a quienes nos sintonizan a esta hora a revisar cuáles han sido las declaraciones del intendente y del nuevo jefe de seguridad para la región de Valparaíso ponga mucha atención a la siguiente información En primer lugar este estado de catástrofe permite dar mayor seguridad a los hospitales y a todos los sitios de atención de salud proteger la cadena logística y el traslado de insumos médicos facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico y si fuese necesario evacuación de personas reguardar el cumplimiento de cuarentenas y medidas de aislamiento social garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar que toda la población esté permanentemente abastecida y finalmente proteger y resguardar nuestras fronteras nacionales que a partir de hoy como todos ustedes saben se encuentran cerradas Tenemos la gran oportunidad de trabajar juntos para proteger a las familias chilenas y superar esta emergencia sanitaria Actuaremos sobre seis ejes principales aplicando las medidas necesarias en forma gradual y de acuerdo a las indicaciones de la autoridad sanitaria colaborando y resguardando nuestras fronteras facilitaremos el cuidado y traslado de pacientes y personal médico y evacuación de personas en caso de que sea necesario protegeremos la cadena logística y el traslado de insumos médicos brindaremos seguridad a los hospitales y sitios de atención de salud garantizaremos la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población colaboraremos con el resguardo de la infraestructura crítica incluyendo hospitales centros de atención de salud y servicios básicos apoyaremos el cumplimiento de las medidas que disponga la autoridad sanitaria y colaboraremos con las policías en el resguardo del orden público y antes de finalizar este programa especial del día de hoy vecinos y vecinas amigos y amigas queremos dejarles con información para que usted pueda precisamente aplicar en sus hogares respecto a cómo prevenir el coronavirus no obstante aquello queremos reiterar esta invitación una invitación especial una invitación seria por qué no decirlo para que usted se quede en su casa se quede en sus hogares y tiene la posibilidad de hacerlo por favor tomando ya lo decíamos las medidas del caso lavarse las manos de manera frecuente y con jabón no tener contacto con grupos de riesgo cuidar a nuestros adultos mayores precisamente evitando el contacto con ellos ya lo hemos dicho esta es una enfermedad que lleva más de 200.000 contagiados hasta ahora en todo el mundo una situación que está lejos de poder regularse en la medida que usted y nosotros tomemos con seriedad esta enfermedad este virus esta situación que de verdad nos tiene complicados y que por qué no decirlo en cualquier momento podría llegar a nuestra comuna queremos invitarle a usted a que extreme nuevamente estas medidas de seguridad en sus hogares un abrazo fraterno para todos y cada uno de ustedes síganos en nuestras redes sociales y nos encontramos si Dios así lo quiere en una próxima edición la próxima semana claramente sintonícenos a través de la señal del canal de la costa hasta pronto plan de acción coronavirus qué hacer para prevenir el coronavirus lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol al toser o estornudar cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias infórmese en minsal.cl o llamando a salud responde al 600 360 7777 plan de acción coronavirus ¿sabe qué es el coronavirus COVID-19? es una enfermedad similar a la gripe que en algunos casos produce infección respiratoria aguda grave reconozca sus principales síntomas fiebre alta sobre 38 grados celsius tos dificultad respiratoria si presenta alguno de estos síntomas diríjase al servicio de urgencia más cercano alertando sobre ellos si tiene dudas comuníquese con salud y responde disponible las 24 horas del día y síntomas 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 ya síntomas 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 Gracias.